José Narro, tiene usted la palabra. Con su permiso, presidente. Adelante, senador. Bueno, con fundamentos en los artículos 201 y 202 del reglamento del Senado de la República, presento ante esta soberanía la reserva por la que se reforma el primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Respecto al dictamen correspondiente al proyecto del decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización bajo la siguiente consideración. En primer lugar, quería yo comentarles que vemos muy positiva esta ley, porque inicialmente la Comisión Nacional de Normalización era una comisión que antes funcionaba más que en función del interés público, el interés privado de las grandes empresas. Hacían y deshacían y establecían sus propias normas de calidad dependiendo de los intereses que tenían ahí pendientes, de los intereses que querían que se resolvieran. Y eso les permitía tener los permisos para la exportación, que muchas veces esos productos al final eran rechazados porque no cumplían con la normatividad internacional. Hoy lo que se está buscando, antes también en esas comisiones participaba la iniciativa privada, porque había que ciudadanizarlos, porque no tenía legitimidad el gobierno o era fuertemente cuestionado. Hoy tenemos un gobierno fuerte, un gobierno que surgió de un proceso de lucha democrática con una alta legitimidad y eso hace que se constituya un instrumento para normar, para aplicar las reglas, la norma oficial mexicana. Antes existían dos normas, la norma mexicana y la norma oficial mexicana, hoy nada más va a existir una sola norma y hay un solo instrumento, un solo organismo para aplicar todo el tema de la normalización. Antes la Secretaría del Trabajo aplicaba su norma, la Secretaría de Agricultura la suya, la Secretaría de Zamarnal la suya. Hoy hay un instrumento nacional, hay una comisión donde participan todas las secretarías para que la norma cumpla con su objetivo de imponer al final el interés público o el interés privado. El cambio que proponemos nosotros en el artículo 11 es fundamentalmente el siguiente. Estamos planteando porque en el artículo 11 se habla sobre la necesidad de reglamentar. En el reglamento de esta ley se establecerán los términos en que se desarrollarán los elementos complementarios que deberá contener la regulación que regirá, entre otros, la normalización para la industria de la construcción, para vías generales de comunicación, seguridad vial, la protección del derecho a la información, hasta ahí. Nosotros le estamos agregando la protección al medio ambiente, a la seguridad alimentaria y la protección a la sanidad animal y vegetal. Eso es lo que le estamos agregando. Estamos agregando que también esta ley tiene que reglamentar, de acuerdo con la ley de la materia, tiene que reglamentar estos otros aspectos que son fundamentales, que es el tema ahora de la sanidad animal y vegetal, el tema de la protección del ambiente conjuntamente con la Semarnat y el de la sanidad con Senacica, de la Secretaría de Agricultura, que son muy importantes, y el tema de la seguridad alimentaria, que es una tarea también de la Secretaría de Agricultura, por eso el tema alimentario hoy está en esa secretaría. Es cuanto y muchas gracias.